Buenos días, soy la licenciada María Lidia Pérez, responsable de PAI a nivel municipal de Rurronavaquia. Hemos hecho una evaluación del primer trimestre de alcanzadas las coberturas. Estamos con un 24% de coberturas avanzadas relativamente bien. Esperamos llegar por lo menos al 95%, que es la meta a nivel nacional. Tenemos que llegar con el PAI. A fin de año esperamos tener esa cobertura. Bueno, en este día, el Día del Niño, recordamos, uno de los derechos del niño es derecho a la salud. Y pues las madres tendrían que traer a los niños para completar el esquema de vacunación. Sin embargo, a veces hay poca afluencia de mamás que vienen, pero también queremos felicitar a aquellas mamás que traen a sus niños, que son bien responsables, que se preocupan por la salud de sus niños y que también van completando el esquema de vacunación. Esas mamás o esos niños tienen, pues, están propensos a tener las enfermedades prevenibles por vacunas, que son las sarampión, rubiola, que ahora estamos, ¿no?, con susceptibilidad de tener la tosferina o coqueluche, también la poliomielitis, que es la parálisis infantil, fiebre amarilla. También tenemos las vacunas que previenen las enfermedades diarréicas, como la antirrotavírica, la BCG, que es la primera vacuna que recibe el recién nacido, que es para prevenir las formas graves de la tuberculosis. Después tenemos también la vacuna de la BPH, que es para las niñas de 10 años, que también deberían acudir las mamás, ¿no?, a hacer vacunar a sus niñas y concientizar, ¿no?, a la población que ahora existe esta vacuna, que es muy importante para las niñas, para que no tengan cáncer de cuello uterino cuando sean mayores. Tenemos la vacuna, pueden venir a vacunar a sus niños. Siempre hacemos la invitación a todas las mamás, papás, de los niños, a que traigan, ¿no?, para hacer vacunar a sus niños. Los refuerzos, después la pentavalente, que tenemos el cuarto y la quinta dosis, que son de refuerzo, y la OPV también, que son las vacunas de refuerzo. Y ahora que estamos en proceso de eliminación del sarampión y rubiola, tenemos dos refuerzos, ¿no?, la dosis única, que es al un año, cuando cumple 12 meses, la segunda dosis al año y seis meses, y la tercera dosis, que a partir de los dos años cumple, ¿no? Estamos a la espera de que nos lleguen, ¿no?, las dosis de las vacunas para la influenza. Aún no ha llegado al CEDES-BENI, pero en cuanto llegue, vamos a tener aquí las vacunas y vamos a empezar a vacunar a los niños, ¿no?, porque ellos son los que están más propensos a enfermarse, porque tienen su inmunidad baja, ¿no?, los niños. En cuanto a las vacunas contra la COVID, licenciada, ¿estamos a la cobertura, la población acude o ya definitivamente no acude? Solo vienen aquellos pacientes, ¿no?, que son de carácter obligatorio, digamos, cuando van a salir del país o también cuando van a… cuando le exigen en algún trabajo, ¿no?, el carnet de vacunación, pero así la población ha dejado de venir, estamos un poco bajos en cobertura. Estamos con la vacuna Sinophar, que nos hemos quedado a nivel nacional, ¿no?, con esa vacuna. Sí, en el municipio de Rujanavaque contamos con toda la vacuna a nivel que nos exige, ¿no?, el país nacional y, pues, invitar siempre a toda la población a que venga, acude acá a vacunarse, traigan a los niños a vacunarse, las personas mayores igual, tenemos que cumplir esquema para tétano, fiebre amarilla, influenza para los mayores, personas mayores y para las embarazadas, para las personas que están también con alguna enfermedad de base, va a llegar la influenza, igual se los invita a que pasen por el hospital a vacunarse.